Martín, ¿sí? Tiene un tiempito para conversar. Pasa, pasa. ¿Pasó algo? Sol. ¿Qué pasó con Sol? Me pegó la tremenda pata en la raja. Fue terrible. Chuta, pero ustedes siempre están peleando, van y vuelven todo el rato. Y Verón, no, esta vez es definitivo. ¿Tú sabes por qué? Sol tiene un amante. Sol con un amante. ¿Estás seguro? Bueno, seguro, seguro. No, no la he visto con él, pero... Pero es que yo lo conozco perfectamente y sé que está con alguien. Pucha, Diego, no sé qué decirte yo. La verdad, no sé nada. ¿No? Bueno, yo pensé que a ti te podría haber contado algo. Cómo últimamente están tan amigues. Incluso llegué a sospechar de ti. ¿De mí? No, tú sabes que yo tengo mi cuento con Tomás. Sí, pero cuando uno está celoso sospecha de cualquiera. Incluso del amigo gay. Claro, sí. Bueno, perdona que te venga a interrumpir conmigo, Atavos, pero es que... Te juro que estoy mal. De verdad, nunca me imaginé que Sol me iba a dejar así. No después de todo lo que hemos vivido juntos. Yo... De verdad estoy enamorado de ella. Sí, yo te entiendo, pero cálmate. Digo, mira, las parejas siempre pasan por esta crisis. Y no sé, ponte tú que Sol cambia de opinión. ¿Tú crees? ¿Por qué no? Sí. Bueno, yo sabía que podía contar contigo. Necesito tu ayuda, Martín. Necesito que me ayudes a reconquistar a Sol. Mira, piñata. Necesito averiguar de quién son esos exámenes. ¿Deberían tener el nombre? Bueno, pero no los tienes. Es un misterio, ¿me entiendes? Por eso te necesito a ti. Además, te voy a pagar generosamente. Como siempre. Siempre tan generoso contigo. No esperaba menos de ti. Pero no tienes idea de a quién puedan pertenecer. A ver, piñata, como te digo, son un misterio. Análisis de sangre, electroencefalograma, escáner cerebral. Ahora, aquí es raro. Exámenes tan complejos y anónimos. Bueno, por eso te estoy preguntando a ti. ¿Podés o no podés, piñata? No te aseguro nada. Mira. Trataré de averiguar con un... un neurólogo, colega, amigo mío. Pero tú sabes... eso siempre implica gastos operacionales. Sí. Lo sé. No me voy a olvidar. Te voy a pedir una cosa, Sofía. El equipo que intervenga en esta operación tiene que ser de tu máxima confianza. Por supuesto. Ni una palabra. Confidencial. Ay, ya, pues, Gonzalo, conéctate. No podés seguir durmiendo hasta esta hora, flojo. Ya, pues. Despierta. Solcita, faltan diez minutitos, ¿ya? Ya, Lili, tengo súper claras mis responsabilidades y mi horario. No necesitas venir a decírmelo aquí. Perdóname, pero resulta que si tú no llegas, por algún motivo la responsabilidad es mía. Entonces, por eso yo tengo que venir aquí hasta tu camarín y asegurarme las cosas. Ya, Lili, ya. ¿Qué te pasa? Nada, ya, sí, ya estoy lista, ya. Ay, pero por favor. Ya, gracias, gracias. Salen en la tele y se ponen de mal en horas. ¡Chapo! Co-ne-tante. ¿Qué creerás que yo tengo toda la mañana para conversar con él? Apenas tengo quince minutitos. ¡Ya, pues, contesta! Necesito saber con quién compito. ¿Quién es el Gil que me está asegurando el piso? Y te juro que por más que pienso, no se me ocurre qué encresta puede ser. Esto es lo peor que le puede pasar a alguien. Bueno, tampoco es para tanto, digo. ¡No! ¿Cómo se nota que no has pasado por una situación así? No, no, sí, yo no es que esté dudando de que te sientes mal, pero así es la vida también. ¿Sabes lo que más me da lata? Es que yo nunca he logrado tener la confianza que tú tienes ahora con Sol. Bueno, o sea, la tuve, pero me está haciendo más que imposible reconstruirla. Mira, Diego, tenés que quedarte tranquilo. Las mujeres son especialistas en detectar a los hombres ansiosos y cuando los hacen, salen arrancando. ¿Pero qué se cree? ¿Cómo que no puedo? ¿Qué tanto tiene que hacer si las funciones son de noche? ¡Ay, Barça! ¡Qué velate nomás, Gonzalo Reolet! No te pienso pescar ni un metro. O. ¿Qué? 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 No entiéndeme, yo ya no soy ningún pendejo. Llevo años con Sol y no estoy dispuesto a perderla y mucho menos a sentir que estoy tirando por el water todo este tiempo en que he aceptado a ser su patas negra, el amante. Ah. O sea, a veces... siento como si fuera un muñeco con el que ella juega. Un muñeco clandestino. Oye, muñeco clandestino es un muy buen hombre para una obra de teatro. Pero estoy hablando en serio. No, no, sí, perdona, es que toda esta situación me parece muy, muy loca, como de obra de teatro. Ajá, a mí también. No, y te juro que por más que trato de salirme de este círculo, resulta imposible. Sí, yo sigo enamorado de Sol y voy a averiguar, sea como sea, quién es el tipo que me está alejando de ella. Perdona, que estabas esperando un mensaje importante. Lo que me faltaba. ¿Pasó algo? No, 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 nada de esto más. Mira, Diego, yo creo que tienes que tener paciencia. Más de la que he tenido posible. Tú no me ayudaría. Estoy seguro que a ti sí te puede decir con quién está saliendo. A mí, mira, yo he hecho un trabajo de relojería para que ella vuelva a confiar en mí, pero no creo que me alcance para tanto. Sí, pero no sospechas de nadie. Mira, leí un estudio la otra vez que decía que este tipo de relaciones, amantes, parejas estables, generalmente se dan en los lugares de trabajo. O sea, sin ir más lejos, tú y yo, tú con Sol, yo con Tomás. O sea, ¿qué tú piensas que puede ser alguien de acá adentro? Es una posibilidad, yo no la descartaría. Gracias, compadre. Ahora sí que la Azulcito me va a matar. Muy buenos días, amigas y amigos. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocernos enamorados? ¿Por qué cada vez menos parejas apuestan por un compromiso duradero? ¿Qué nos está pasando como seres humanos? ¿Acaso dejamos de creer en el amor? Está bien monotemática la Azul, no la encontrá ahí. Yo la encuentro salvaje. O sea, nadie en la televisión chilena habla como lo hace ella. No tiene competencia. Mira, lo que a mí ya ni me emociona. Es que estás muy poco sensible, estás cerrado. Tenés que estar más abierto, tenés que escuchar. Aprende a escuchar, mira. No te sabía tan fanático del programa, ¿eh? Vos te estáis transformando en dueña de casa. Estáis lobo, como se te ocurre. Lo que pasa es que es para apoyar a mi compañera, que aparte inteligente está... está bien bonita. ¿Te gusta? Me encanta. Por lo menos la encuentro que tiene un poquito más de onda que Martín. ¿A ti cómo que te gustan las minas de la pega, eh? Un león. Sí, pero la verdad es que ya no tanto. O sea, como que no me gusta la mina que calienta las ovejas por no hacer la toma. Ahora yo estoy como para Ligas Mayores, Primera Edición, porque están de penales, ¿me entendí o no? Ah, pero hay hartas que te siguen rondando. Siempre. ¿Por qué te sentás ahí? Ah, y conversamos. Conversemos este tema. No, no, gracias. No tengo tiempo. No, no, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Hola. Por fin apareciste. ¿Dónde te vi metido? ¿Era idea mía o alguien se enojó hoy? Sí, me enojé. Ya, pucha, pero es que te mandé como mil mensajes y nada, po. Pucha, yo también me moría de ganas de hablar contigo tempranito, pero... Pero preferiste seguir durmiendo, ¿verdad? No, nada que ver. ¿Cómo que no? ¿Qué me vayas a decir? ¿Que ahora tenés teatro infantil en las mañanas? No. Lo que pasa es que tuvimos un problema tremendo con la escenografía. Y entonces por eso me demoré en llegar al Ciber Café. Además que en este pueblo perdido hay en una sola parte nomás. Y a más remate, tengo mala señal en la pensión. Entonces por eso te mandé ese mensaje de no puedo así porque se me iba la señal. Eso. Bueno, ¿y se te pasó la rabia? Un poco. Qué bueno, porque me dio mucha pena cuando me di cuenta que estaba enojada. Yo te prometo que estoy haciendo mis mejores esfuerzos. Sí sé, perdona. Es que me moría de ganas de hablar contigo. Me mata no saber nada de ti. Ya, pero voy a tratar de controlarme, ¿ya? Ya. ¿Y por qué estabas tan ansiosa? Es que quería pedirte algo. ¿Qué cosa? Quería pedirte que me dijera ahí con palabras lo que trataste de escribir, pero no pudiste. Ah, era eso. Ya. Te amo sola. Te amo. Humedad relativa del aire. 90%. Altas temperaturas. Zona central. Baguada costera. Ay, voy a ser demasiado bien como la chica al tiempo. La voy a romper. De pronto me convierto en un ícono de la moda. Así como que todos quieren salir conmigo. Voy a ser demasiado top. Las revistas, los flashes. Y llego a Hollywood. Y soy amiga de Brad. Angelina. ¿Cómo están los niños? Sí. Yo todavía no tengo. Soy Daniela. ¿Tienes un minuto? Eh, estoy súper ocupada. ¿Te tengo que maquillar? No. No, necesito hablar contigo. Ay, es malo porque tenés como mala cara. ¿Qué onda? Tu amiga que me está volviendo loco. Te contó que me dijo que ya no me quiere. No. Pucha, debe estar sufriendo N. No, ella está fantástico. El que está hecho bolsa soy yo. Dani, necesito que me hagas un gran favor. Yo sé que Sol está chateando con un tipo. Alguien, no sé, le dice yo yo. Necesito saber quién es. Alguien del canal, lo conoció afuera. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Sabes que tú te tienes que calmar porque no estás muy bien. ¿Querés que yo te haga un agüita porque así no podemos conversar? No, no quieres decirme nada para no traicionar a tu amiga. Eso es. No, no. Lo que pasa es que yo no sé nada. O sea, imagínate. Si supiera que estás chateando con un gallo que le dicen yo yo. O sea, le diría búscate otro. ¿Verdad? Súper ridículo. Por favor, Daniela, no me mientas. Yo sé que tú eres su mejor amiga. Ya te cuenta todo. No te estoy... Por favor, necesito saberlo. Dímelo. No te estoy mintiendo. Daniela, por favor. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que está haciendo acá? ¿Este griterío creen que está en una feria libre? ¿Leíste tu contrato? ¿Leíste tu contrato? ¿Leíste tu contrato? Tu UF por escándalo. ¡Partieron los dos! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿En serio me amai? Más que en serio. ¿Me lo podés repetir, por favor? Te lo podría repetir cien mil veces si quieres. ¿Ya? Te amo, te amo, te amo, te amo. Aunque, ¿sabes una cosa? ¿Te arrepentiste? No, no, no. Me gustaría poder decírtelo personalmente. Porque así por teléfono no tenés gracia. Ya, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo no poder vernos? Lo antes posible. Pero dime una fecha, un día, algo. Apenas sepas algo, te aviso. Pero no te olvides de lo más importante. Que te amo. Yo también. Yo también te amo, Osalo Redolet. Esteban, te tengo novedades. Piñata, qué bueno escucharte. Qué sorpresa me tiene. Tengo algunos datos interesantes que quiero darte. Cuéntame, pues, viejo. No, no, no. Mejor por teléfono, no. Está bien, como tú digas. Es muy grave. Digamos que... es delicado. Delicado, ¿ah? Qué tan delicado puede ser. Delicado como para llamarte. Porque considero importante que lo sepas, hombre. ¿Dónde nos escuchamos? No lo puedo creer. Te lo juro, por Dios. O sea, fue indignado, me preguntó, ¿quién crees que estás es yo, yo? O sea, que ese desgraciado me está espiando. ¿Te das cuenta? No creo. Yo creo que más bien tú, cabecita de pollo, dejaste tu computador abierto, entonces él ahí se metió y empezó a copuchar y ahí se dio cuenta, ¿me entendí? Ay, don. ¿Qué voy a hacer? Estoy perdida. Primero, no te arrugues, te lo pido, por favor. No estás perdida. No es tan grave porque en el fondo él no tiene cómo averiguar más. O sea, como que no sabe casi nada. Tú no le dijiste nada, supongo. Obvio que no. Júramelo. Mátate, Sol. ¿Cómo podés desconfiar de mí? Soy demasiado buena amiga, ubícate. Lo único que hice fue tratar de bajarle el perfil lo más posible. Ya, sí, perdona. Ay, Dani, es que te juro que yo me muero si algo se interpone entre Gonzalo y yo. Es lo único que me da alegría. Es lo único que hace que me levante en la mañana y escuchar su voz, leer su mensaje. Que no me quiten eso, Dani. Que no me quiten eso, por favor. Ya, tranquila. Tienes que estar súper tranquilita porque algo se nos va a ocurrir. O sea, algo se nos tiene que ocurrir. ¡Ya sé que me puede ayudar! ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué pasa, Sol? ¿Por qué tiene esa cara? ¿Pasó algo? Pasó. Pasó. Lo peor es que me podría haber pasado en este momento. No, no me digas que tuviste algún problema con Gonzalo. No, 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 no. Con Gonzalo todo bien. Todo pasando. O sea, a la distancia igual. Por mail, por chat. Pero no me puedo quejar porque, ¿sabes qué? Es tan amoroso. Nos llevamos tan bien, te juro. Tenemos una conexión como telepática. Yo pienso en él y me llama. O se mete al chat. Ya, ya, ok. Está bien, pero entonces no entiendo cuál es el problema. Diego. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres volver con él? No, todo lo contrario. Diego quiere volver conmigo. ¿Te das cuenta? Justo cuando encuentro al amor de mi vida, aparece Diego y se pone a agujonearme. Y tú, ¿cachai cómo es Diego? Insiste, insiste, insiste. No va a parar. Sí, 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 no veo si lo conozco, pero explícame una cosa. ¿Él sabe lo de Gonzalo? No, pero sospecha. Es que me vio chateando en el email y... Ah, vos se pasó todo el rollo. Ah, pero Sol, tenés que ser más cuidadosa, vos. Sí sé, sí sé, no me retí. Sí sé. ¿Pero qué hago ahora? Bueno, no sé, hay que inventar algo. Dile que te encontraste con una compañera de colegio que no veías hace años y que estás chateando con ella. No sé. No es malo. Obvio. Le digo que me la encontré en el Facebook y que no tengo tiempo para juntarme con ella. Chateo todo el día con ella y que lo pasamos súper bien y recordamos viejos tiempos. ¡Ay, sí, yo sabía! Yo sabía que tú me ibas a ayudar. Ay, gracias, 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 gracias. Te pasaste mucho. Ya, pero si no es para tanto tampoco. Lo que pasa es que... Me encanta que... que volvamos a ser amigos. ¿Por qué me miras así? No, por... ¿Por nada? ¿Estás bien? Sí. Sí. Eso. Gracias. Te pasaste. De nada. El asunto es bastante delicado, ¿eh? Partiendo por lo extraño que es encontrarse con estos exámenes. Sin ninguna identificación, sin ningún nombre. Eso de por sí ya es bastante sospechoso. Ya, pero no te he tantas vueltas. ¿Qué averiguaste? Los primeros datos que se desprenden de estos exámenes nos hablan de que pertenece a un hombre menor de 40 años, aparentemente delgado, en buena forma, sin enfermedades, digamos, congénitas. En apariencia, un tipo bastante saludable. Ni eso es lo tan delicado, papá. ¿Para eso te diste tantas vueltas a hablarme de una persona sana? Déjame terminar. Estoy tratando de explicártelo de la mejor manera. Mira. Lo preocupante y delicado del caso es que este hombre, aparentemente saludable, sufre una conmoción cerebral. ¿Qué es? Este tipo se encuentra en estado de coma. No, más auspiciadores. Eso fue lo que te dije la semana pasada. ¡Lili! Por favor, pero tú no me entiendes lo que te estoy diciendo. Te llamo después. ¿Por quién tú nací en mi oficina? ¿Le pasó algo a Martín Pels? Eso es lo que yo te voy a preguntar a ti, fíjate. ¿Qué cresta pasó con Pels? ¿Cómo llega y lo saca del departamento sin un permiso médico? Mira, lo siento mucho, pero si tú no eres capaz de cumplir con lo básico para mantener en condiciones dignas a un enfermo tan grave, yo no me puedo hacer responsable. ¿Cómo llega y conecta y desconecta así como se te da la gana? Bueno, Carlos, discúlpame. Estábamos todos en peligro. No me quedó otra. Mira, yo te voy a decir esto y te lo voy a decir por última vez. Lo que está en riesgo aquí es la vida de un ser humano. Y tú pusiste en riesgo la vida de Martín Pels. Así que, como ya les dije, yo no me voy a hacer cargo de un paciente que no cumple con el tratamiento prescrito. Yo llego hasta aquí, lo siento mucho. Bye, bye. Por favor, por favor, escúchame. Yo sé que cometí un error, pero tú no nos puedes dejar solos en esto. Ah, ¿no? ¿No puedo? Claro que puedo. A mí no me interesa ser el culpable de la muerte de Martín Pels. Ay, por favor, no seas exagerado. Martín está bien, está conectado a todas sus máquinas y yo creo que el cambio lo hizo bien. Tomó un poco de aire y salió de su encierro. ¡Branca, cállate! ¿Estás chistosa? No sé cómo va a reaccionar Pels a este cambio. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que tú vas a ir a ver a Martín Pels, lo vas a examinar y me vas a dar un completo informe de su estado de salud. ¿Tú no me estás entendiendo a mí? Tú estás tan involucrado como yo en todo esto y no creo que te convenga dejar votado a tu paciente. Así que, si tú te pones difícil, yo me pongo peor. Y no te conviene conocer mi lado más oscuro. Así que anda a ver a Martín y haces lo que te pedí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es bueno que tú hagas un informe del estado actual de salud de Martín, ¿ok? Pero además nos deja escritos las condiciones en las cuales él tiene que estar y las cosas en las cuales no puede ser expuesto porque aquí hay gente que tiene muy mala memoria y cero sentido común. Parece. Tú me debes una muy buena explicación. ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Bueno, según el electroencefalograma, la actividad neuronal de este hombre es prácticamente nula. Bueno, yo estoy rodeado de gente que tiene la actividad nula y no por eso está en cómico. ¿Qué averiguaste, piñata? Mira, Esteban, si yo tuviera aquí un examen de ADN, te podría dar mayor información, pero con lo que sé no es mucho lo que puedo aportar. Bueno, no se supone que los matazanos con solo mirar un cadáver se dan cuenta de que estuvo enfermo, de que se murió, incluso de lo que desayunó el día anterior. Bueno, pero aquí no hay ningún cadáver que yo sepa porque hasta el momento no hay ningún muerto. O sí. ¿Quién será? ¿Quién crees que esta será? Bueno, si tuviste acceso a esos exámenes, me imagino que averiguarlo no será algo imposible. Para mí, no hay nada de imposible. Bueno, gracias por todo lo que averiguaste. Y te voy a mantener informado. De ahí te mando el... con harta palta. Sí, sí, sí. Gracias. Paga tú la cuenta. A ver, Diego, quiero que aclaremos un par de cositas. Sí. Mira, nosotros hace un buen rato que no estamos juntos, así que yo no tengo por qué darte explicaciones de lo que hago con mi vida. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que ahora que estás sola se te soltaron las trenzas? Bueno, ¿y si fuera así cuál es el problema? Mira, si tú estás pensando que porque estuvimos juntos tú tienes algún derecho o algún poder sobre mí, estás muy equivocado. No, no. Aquí nadie está exigiendo nada. Lo único que quiero es ser tratado con respeto. Sí, pero que te respete no significa que tenga que estar informándote o pidiéndote permiso para hacer lo que quiera. A ver, Sol, que nada hace, nada teme. Y tengo la sensación de que estás tratando de ponerte el parche antes de la herida. Si de verdad me respetas y algo de cariño sientes por mí todavía, sé sincera. Dime, ¿estás con alguien? Ay, Diego. Sol, no sigas mintiendo. Sé que estás chateando con un tal Yoyo. ¿La Yoyo? Ay, Diego, la Yoyo es una compañera de colegio. No la veo hace siglo, nos encontramos en el Facebook y ahora estamos chateando. ¿Facebook? Sí. ¿Facebook? ¿Desde cuándo tienes Facebook? Tú siempre has odiado todas esas cosas. Dime, ¿desde cuándo te metes al computador para algo que no sea trabajar o encargar libros? Bueno, eso para que veas todo lo que he cambiado ya. Ahora bien, si lo que te preocupaba era si estoy con alguien o no, no, estoy sola, así que no tienes de qué preocuparte. Entonces, ¿por qué no dejas de hacértela difícil conmigo? Yo creo que los dos no merecemos otra oportunidad. Diego, Diego, no seas cargante, ¿ya? Mira, nosotros ya le dimos suficiente oportunidad a nuestra relación y no funcionó. ¿Para qué insistir? ¿Para terminar odiándonos? Yo jamás podría odiarte, Sol. Diego, no compliquen más las cosas, ya. ¿Ves? ¿Ves? Si tanto te complica, es porque todavía hay una llamita encendida en ese corazoncito. Yo me conformo con eso. Yo sé que vamos a volver a estar juntos, Sol. Sé que tarde o temprano va a volver a buscarme y yo voy a estar ahí, como siempre, esperándote. Explicaciones, Juan. Lo que yo necesito son explicaciones, porque a mí todo este enredo del asunto del departamento que hizo Franca es para despistarme. ¿Quién crees que soy tonto? La tonta es ella. Porque con esto te pongo lo único que hace es que me confirma que algo oculta, algo grande, Juan. ¿Pero qué? Esa es la pregunta. ¿Qué? Un oso. ¿Quién será ese hombre? ¿Qué encresta será ese hombre, el de los exámenes? El médico me dijo, ven, 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 el médico me dijo que esos exámenes habían sido practicados a un hombre joven, alto, de menos de 40 años, en un excelente estado físico, que si no fuera por el asunto del coma, sería completamente sano. Juan, lo que yo necesito es una señal, una señal divina. Diego. Hola. 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 Gracias por ver el video.